Me voy a pelear por ti Solo me muero bien La noche me tomo por reír Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien que grite es de los nuestros Alguien que lo va a confiar Pero venga La noche me quita Para no empujar ¡Arriba Chile! Tira Tira para arriba Si no ves la salida No importa mi amor No importa si vos Tira, 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 tira 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 para arriba Tira No hay otras perdidas No importa mi amor Tira, tira Tira Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos Contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios De la casa de gobierno La belleza de tu pierna Escapando de las sábanas Su sexo a la deriva Esa lluvia incluso de aliviar Cantemos para todos Un mundo mucho mejor Para ahora Para ahora Para ahora Su palabra de la moda Que yo apasiono en tu corazón ¡Arriba Chile! 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 Quince mil garganta, vamos arriba, el palo. Una más, una más, vuelta, una más, va, tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, me importa mi amor, me importa vos, tira. Son adorables, gracias. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no me importa. Siempre hay una salida, animache. Siempre hay una salida, animache. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, me importa mi amor, me importa mi amor.